Hola a todos, hoy estamos con la intención de cambiar la bomba de agua. En el último viaje hemos tenido algunos ruiditos raros, en este caso es el roulemán. Acá tenemos una bomba reparada, en óptimas condiciones. Ya estaba haciendo ruido roulemán, paso previo a la pérdida de agua por acá, por el buje. Necesitamos la bomba, las juntas, el sellador, una portátil que no tenemos buena luz y un juego de llave tubo. Después veremos si necesitamos alguna herramienta más. Ya tenemos el capo elevado y la luz conectada. Vamos a proceder a sacar la paleta del ventilador, en principio, con una llave tubo de trece o media, y son cuatro bulones, no sé si se aprecian, ahí se ve uno. Aquí está la famosa bomba. Bueno, vamos a proceder a aflojar los tornillos. Con cuatro. Están flojos ya. un poquito más con la herramienta así la podemos sacar manualmente ahí sale hay uno estos todavía están un poquito apretados ahí salió otro y después sacamos los otros dos que quedan ahora vamos a proceder a aflojar el alternador con el mismo 13 y otra llavecita yo le puse al auto en lugar del dinamo alternador para ganar confiabilidad en los viajes el dinamo lo tengo el auto está a 12 volt entonces entonces si aflojamos el alternador y le tiramos un cachito para adelante vamos a poder sacar la correa ahí está la correa la dejamos ahí crujita y vamos a seguir con el retiro de la paleta ya estamos con la paleta afuera vamos a dejar y ahora vamos a empezar a aflojar la bomba tendríamos que sacar con unos golpecitos ahora la la polea y después empezar a coger toda la volvería de la bomba bueno ya la paleta está afuera paso siguiente es desagotar el radiador para lo cual vamos a colocar un balde abajo para no ensuciar toda la ventaja vamos a aflojar la abrazadera con un destornillador plano y despacito vamos a tratar de sacar la manguera para que no salpique mucho voy a tener que dejar el celular un minuto porque necesito las dos manos ahí está aflojando está cayendo al balde vamos a dejar que se desagrate tranquilo así nos se desagrate bueno listo no hay más agua aflojamos la manguera ahora vamos a sacar el cable de la masa está agarrado con una llave 13 yo lo tengo agarrado acá así que vamos a aflojarlo y retirar el terminal para los bolones de la bomba necesitamos un tubo 14 ahí está vamos a apoyar la cámara si podemos ahí está agarramos y empezamos a aflojar así con cada uno de los de los bolones ahora vamos a aflojar el alternador pero no nos entra la llave tubo con lo cual con la llave fija vamos a aflojar el el bulón ya tenemos el alternador desvinculado de la bomba y ahora seguimos aflojando los bolones aflojamos de tal manera para poder sacarlo con la mano un 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 Y ya está. Bueno, ya hemos retirado toda la bulonería. A ver, la tenemos que aflojarla. Ahí se está despegando. Parece que hay un bulón más. Pero ya está prácticamente floja. Bueno, ya tenemos la bomba floja. Listo. Lo sacamos. Ahora vamos a tener que sacarle la manguerita y pasarla acá. Ahora tenemos que sacar la tapa. La tapa de la bomba. Está pegada. Tiene junta. Ahí está. Ahí está. Acrojando. Se cayó. Ahora lo vamos a buscar abajo del auto. Ahí ya está. Después el procedimiento es limpiar bien la tapa de la bomba. Está embolado. Sacarle la junta vieja. Con una lija o tela esmeril gruesa. Y también le podemos pasar un cepillo de agua. Y el otro tema también es limpiar toda la zona de contacto con el bloc. Eso nos va a llevar un buen tiempo. Bueno, bueno, acá vemos cómo quedó el frente del bloc. Costó limpiarlo, pero bueno. También aprovechamos y limpiamos la tapa de distribución. Y tenemos allá la otra tapa. Lo repintamos un poquito. Listo para poner en la bomba. Con el sellador. Bueno. Vamos a sellar ya. Poner la junta. Vamos poniendo. En toda la superficie. Vamos acá. Vamos. 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 Esto creo que es suficiente, un poquito más acá, y ponemos la junta. Tratamos de que coincidan los agujeritos. Ahora vamos a poner el otro lado. Corto un poquito acá. Ponemos la tapita. Ahora vamos a poner los tornillos para que quede guiada. Corto un poquito. 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 Ahora vamos a poner la otra junta. Corto un poquito. 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 Gracias. Lo aplastamos para que no se caiga hacia adentro, hacia afuera, limpiamos la mano y vamos a montar la bomba. Bueno, la bomba ya está colocada, nos costó un poco, ahora vamos a tratar de anclar el alternador. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el porqué. Ahí está. Ahí entró. Vamos a apretar. Vamos a apretar. Vamos a apretar. Dejamos un poquito flojo para después tensar la correa cuando la colocamos. Ahora vamos a proceder a sacar la manguera de la bomba averiada para colocársela una a otra. Le ponemos un poquito de grasa para que entre mejor y no tengamos que hacer tanta fuerza para enchufar. Bueno ya tenemos las mangueras colocadas, hay que apretar un poco las abrazaderas. Vamos a arrimar con el destornillador primero. Tenemos la de acá abajo también. Bueno colocamos la correa, la presentamos, la dejamos acá colgadita. Ahora la polea de la paleta. Ahí está. Y ahora la paleta. Hay que involucrar ahí. Y veremos. Bueno, ya tenemos todo colocado, la correa, la paleta. Ahora lo que nos queda es poner el negativo. Acá. Amasa. Y solo nos queda dejar reposar para que el sellador tome fraude y no haya ningún tipo de pérdidas. Bueno, probaremos mañana. Por la mañana. Amén.